Echanos una mano, pintora Es importante esta semana para Bernardo Tendero como director del museo, Isabel Navarro, que es la coordinadora y es el motor en estos momentos del arte al balcón en Petrer y fuera de Petrer porque está muy implicada con el proyecto y gracias a eso se van ampliando el número de pueblos los pintores porque sin ellos no podríamos disfrutar del arte al balcón. Ellos o sois, muchos de los que estáis aquí, fundamentales para que podamos disfrutar durante estas dos semanas de estas obras de arte. Es un placer enorme para todos, para vosotros y para nosotros, para el pueblo de Petrer, tener esta exposición seis años ya con nosotros. Pintar es muy fácil o muy difícil dependiendo de cada uno si sabe o no sabe. El caso es que exponer o pintar, plasmar en un lienzo lo que sientes es muy bonito y cada cuadro que vais a ver esta tarde es una historia plasmada en una tela que el pintor ha querido en ese momento que estaba pintándolo dejar plasmado. O sea que cada cuadro que vais a ver es una historia íntima y personal de cada uno de los pintores. Este año tenemos el enorme placer y estamos súper contentos de tener a dos pintores famosos pintando en Arta al Balcón. Aquí tenemos el cuadro de Alejandro Martínez, premio de Bellas Actes 2022 en España, el suyo en Dinamarca. Y es un placer enorme el tenerlos y estamos súper orgullosos de ellos dos. Como yo de ellos dos, el de muchos pintores famosos, muy buenos pintores que están esta tarde aquí con nosotros, les estoy viendo, que han hecho, ya lo veréis vosotros, que este Arta al Balcón sea muy bueno. Hay mucha calidad, todo se desarrollará. A los técnicos oficiales que esta mañana estábamos hasta las doce y media de la mañana colgando telas por ahí por las calles. Y nada más, gracias a todos vosotros por venir a esta exposición. Ha venido esta tarde el coordinador de Arta al Balcón en VR, que es Juan Vale, que quiero que pase y que nos diga lo que le apetezca a él. Arta al Balcón, ya lo conocéis. Empezamos a en VR, enseguida Isabel lo vio y tuvo buena vista, vio que era algo bonito e importante. Ha ido creciendo, creciendo cada vez más. Ahora ya no solamente hay poblaciones de la provincia de Alicante, sino que hay de la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha. Incluso hay proyecciones de salir, en alguna ocasión ya ha salido también a un pueblo de Andalucía, algún pueblo del norte y va creciendo. Y dar las gracias porque tenéis aquí a una persona que es Isabel, que se preocupa mucho, que gracias a ella lo está llevando adelante y va todo fenomenal. Y a un concejal que tenéis que, lo que es la cultura en Petrel, sois el ejemplo de toda la comarca y toda la provincia, porque más cultura que en Petrel yo creo que no hay. Atapitri, no me sale el nombre, Atapitri, y una serie de acciones que hace, que es fenomenal. Me alegro de estar en esta ciudad. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos a que disfrutéis de nuestro centro histórico, ahora más bello si cabe, con las obras de Arta al Balcón, como todos los años, para incentivar vuestra visita a nuestro municipio. Además, con un fin de semana que nos espera maravilloso porque son jornadas de puertas abiertas del patrimonio y estamos abiertos por la mañana y por la tarde, tanto el sábado como el domingo. Pero además, siguen nuestras actividades, como siempre, y el que quiera votar por su cuadro favorito, pues luego entre todos los que hayáis visitado al Oficial de Turismo en estos 15 días, se va a sortear un bolso que nos ha donado la firma Pepe Boy. Seis años haciendo arte al balcón con Isabel, la verdad es que empezamos con mucha ilusión, seguimos así, y podéis ver lo bonito que tenemos el centro histórico, acompañando la jornada de puertas abiertas con todo el arte que habéis hecho muchas de las personas que estáis aquí. Esperaos para el año que viene igualmente. ¿No, Isabel? Eso era. Muchas gracias. Vamos a empezar el recorrido. Gracias. 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 Gracias.